así es que yo ando así es que yo ando con mi cámara 24-7 si me dejan salir en la noche yo porque la doña no me deja salir en la noche creo que en la casa no deberían dejarte salir mira en Francia tengo padres que son adultos mayores mi papá tiene 82 años mi madre tiene 75 y fue operada de corazón abierto y tengo tengo a mis suegros que están en edad avanzada y entonces tengo niños pequeños yo entonces creo que sería una irresponsabilidad mía salir a la calle sin la debida precaución y si no tengo que salir por algo que no sea urgente no debo salir yo mismo me he metido preso en mi casa pero yo me siento feliz aquí mientras no le llevo una enfermedad a mis seres queridos mira chiquito Francia autorizó el tratamiento con la cloroquina yo lo tengo yo lo tengo y que yo te estaba hablando tú no te acuerdas que yo te estaba hablando que tú me dijiste que no la cloroquina que tú me dijiste que no dice que es dispuesto por el científico Didier Raúl el ministro de salud el tratamiento de cloroquina fue puesto en circulación ya en en Francia la hidro hidrocicloroquina y la combinación del lopinavir y el ritonavir pueden ser dispensadas y administradas bajo la responsabilidad médica mira estos medicamentos son usados para el lupus en la sangre pero parece que activan una defensa contra el coronavirus a partir de lo que pasa que es una emergencia de salud y hay que buscar la manera de salvar la mayor cantidad de vidas este producto hace daño al corazón por tal razón no debe la gente por sí sola que los dominicanos en su gran mayoría somos un grupo de paranoicos que nos recetamos nosotros mismos pastillas y nos duele la cabeza somos médicos somos doctores y aparte de eso somos especialistas y científicos y somos todólogos no se pongan a inventar con automedicarse la cloroquina porque va a ser usada en Francia y en Estados Unidos debe ser administrada bajo supervisión médica oye CDS se llama el agua milagrosa CDS una goticia de esa que activa la célula y te mantiene el tanto quiero mencionarte tú conoces el ácido láurico no no tengo no conozco eso ¿qué es eso? el ácido láurico es una manera de poder combatir el virus de cierta manera el ácido láurico es encontrado mayormente en la planta de coco en el coco el aceite de coco cuando sacan el aceite del coco ahí hay ácido láurico ese ácido láurico lo que hace es que te contrarresta si tú te dabas cuenta o si te diste cuenta en tu niñez cuando le daba gripe a un familiar tuyo la mamá tuya o tu papá le daban aceite de coco a la persona que tenía la gripe y rápidamente eso accionaba dentro de tu cuerpo empezaba tú a sacar la flema en varias horas después de tu beberte el aceite de coco y eso contrarresta y combate el virus de cierta manera yo investigado porque yo puedo investigar también con la medicina la medicina no mira ya ya todo el científico de camino mira el 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 hospital universitario de Marsella el IHU anunció que ellos trataron un 24 pacientes el 75% reaccionó y eliminó los síntomas y eliminó el coronavirus este medicamento es utilizado para la malaria la cloroquina ahorita yo decía que era para lupus es que hay otro medicamento también que es para la lupus que se comenzó a usar también pido disculpas a los redentes pero es para la para la malaria que se utiliza en la cloroquina y surte efecto en el corazón por tal razón no se pongan a automedicarse háganlo bajo precripción médica y que sean los doctores los que definan que usted puede usar eso y no solamente eso el medicamento utilizado para el profesor José Izquierdo como también para el doctor Cruz de Minaya ha dado mejoría a esos dos pacientes es muy costoso supuestamente este medicamento pero le ha dado mejoría que le quitaron ya como se llama esto la mascarilla que le ponen para respirar ya se la quitaron a los dos pacientes le quitaron los ventiladores si están presentando gran mejoría en torno al tema de los medicamentos utilizados para combatir el coronavirus con ellos se utilizó un medicamento que he utilizado para lupus en la sangre cuesta cuatro mil dólares el medicamento no tengo el nombre a mano por tal razón sería una irresponsabilidad inventarme un nombre por tal razón lo dejaré hasta ahí vamos nomás porque esos medicamentos no los flojan así se hizo una prueba con ellos porque se había dicho resultó resultó positivo donde está el detalle que eso tiene un efecto secundario y si la persona va a morir y está en condiciones críticas de que puede morir y se va a utilizar un remedio un remedio para ver si no muere y eso da resultados pues que lo sigan usando para el que esté en condiciones ya así como ellos pero donde está el detalle que una gente que tiene los síntomas no le pueden poner eso porque obviamente si se lo ponen le están poniendo quizá una cura que va a lo largo le va a perjudicar ese es el medicamento que se utiliza para lupus en la sangre yo voy a buscar la información para darla detallada sigue hablando tú en lo que yo la busco no quiero decirte que si ese medicamento ha dado tan beneficioso un mejoramiento para estos pacientes mantengo mi postura de proyectarlo en otros pacientes en la República Dominicana así es poder evitar que algunos de esos pacientes mueran porque estamos viendo la situación desde un punto de vista económico para la industria farmacéutica pero tenemos que verlo para el mundo cómo va a beneficiar al mundo cómo va a beneficiar a la República Dominicana que este tipo de medicamento pueda salvar las vidas de muchos de los dominicanos en Cuba también tienen otros medicamentos creo que es el mismo si no me equivoco han sido utilizados allá y ha sido beneficioso porque también los cubanos es un país donde la medicina es su su prioridad la medicina es su prioridad y ellos tratan de aportarle al mundo por medio de sus investigaciones y por medio de la medicina que allí implementan yo he visto gente que van y salen para ahí y ella de Cuba eso quiere decir que en Cuba está más avanzado que en la misma República Dominicana y decirte también la situación que se está viviendo en ese tenor en Santiago hay muchas personas que aquí tienen coronavirus no han sido reflejados los números que refleja el Ministerio de Salud Pública decirte que hay personas que han muerto también y no han sido reflejados en el conteo conozco tres pacientes que murieron murió uno en Navarrete murió otro por aquí por la zona de Jacagua por ahí Los Reyes por esa zona y hay otro más que fue llevado a un centro médico de Santiago y hasta ahora no me han dicho nada sobre eso pero son gente que han muerto y no han sido contabilizadas específicamente en el conteo que ofrece el Ministerio de Salud Pública el contagio y la situación que se está dando en Santiago Allí hay dos personas que fueron declaradas con coronavirus que vinieron del extranjero y todavía no han sido contabilizadas fueron llevados rápidamente a un centro médico del centro médico lo despacharon después que lo despacharon vino una ambulancia de 911 y se lo llevaron y luego lo devolvieron y luego lo buscaron y se lo llevaron entonces para Eduardo Lara ahora son todos mismos porque dicen que están contagiados por una persona hicieron muchas actividades en Santiago Oeste y Santiago Oeste está alarmado por esta situación porque dicen entonces yo tengo el coronavirus imagínate tú en un barrio que tú llegues y te declaras tú llegas y pasado mañana te declaras con coronavirus mira mira para decirte que era que no quería dar una información que no fuera la correcta el antiviral cubano interferón el alfa B el alfa 2B que se fue usado en China fue lo que le fue suministrado al profesor izquierdo y a nuestro querido doctor Buque Insigne que estuvo enfermo ahí el Cruz Geminiano entonces el antiviral cubano que se usó en China llamado interferón fue el que fue usado con relación a estos dos pacientes pero hoy ya comenzará la hidro hidroxicloroquina y la cloroquina estarán siendo suministradas en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos en sentido general a todos los pacientes que están en estado de de gravedad con ventilador para combatir eso un aplauso a los gringos a los Estados Unidos por esa actitud una actitud para poder recuperar su economía y su país en la República Dominicana no pueden hacer absolutamente nada relacionado con esa situación chiquito y tú crees que en la República Dominicana pudieran decir bueno vamos a a buscar cloroquina y vamos a buscar interferón y vamos a comenzar a usarla de manera deliberada o sea cuando tú el país si ellos lo hacen ¿por qué nosotros no? entonces cuando cuando eso sea aprobado por la FDA que es quien aprueba la FDA que es quien aprueba ese tipo de tratamiento lo van a usar con nosotros es para ti porque los gringos la están utilizando y no le han dado la autorización porque lo hagan no se ha comenzado a utilizar porque no han autorizado todavía se dice que la FDA estaría que la FDA estaría dando la autorización hoy para eso o entonces si la dieron y resulta pero oye oye pero escúchame porque tú hablas como un desapresivo tú hablas como un socialista loco que cree en su cabeza no chiquito tú me estás aportando un comentario me estás dando una información y vemos que si la FDA va a dar la autorización en el día de hoy déjame explicarte déjame explicarte mira Cuba no puede comercializar la vacuna contra el coronavirus llamada interferón alfa B2 por verdad culpa del bloqueo económico que tiene Estados Unidos contra Cuba tienen que levantarle el bloqueo económico China es el único país que lo está utilizando entonces qué pasa ayer hubo una reunión ¿Quién la fabricó? Cuba ¿Y China la utilizó porque Cuba la fabricó? No China la utilizó porque China no tiene bloqueo con Cuba China es un país que tiene relación ¿Y nosotros tenemos bloqueo con Cuba? Nosotros no podemos traer ese medicamento porque nosotros estamos bajo las reglas de la FDA y estamos bajo la sombrilla de los Estados Unidos por esta razón hasta que los Estados Unidos no autoricen que ese medicamento puede ser utilizado a nivel mundial y levantar el bloqueo para ese medicamento por salubridad mundial estamos nosotros jodidos entonces tú le echa la culpa tú a Danilo Danilo tiene la culpa de que los gringos tengan a Cuba bloqueado porque tú eres de Leonel hombre es la política tenemos bloqueo con Cuba Estados Unidos es que marca la directriz de América Latina nosotros no podemos hacer negocio con Cuba en ese aspecto traer ese medicamento para comercializarlo ni para utilizarlo ni para venderlo ni para nada si podíamos hacer negocio con China como hicimos negocio con China los chinos pueden donárnoslo entonces bueno los chinos no nos lo van a donar los chinos lo que van a hacer es van a hacer el negocio van a hacer negocio con nosotros para que Cuba se llene los bolsillos que está pobre eso es y entonces ¿por qué no lo hacemos? esperemos que las políticas internacionales sean rápidas no sean burocráticas se hagan a la mayor brevedad posible para la salud del mundo si los gringos ponen tanto a América Latina ¿por qué permitieron la negociación China-República Dominicana? mira dice según la OMS el Centro de Ingeniería Genética Biotecnica Cuba creada en el 86 produce Interferón otro producto de biotecnología para el sector salud y transfiere a China y a Brasil la tecnología para esta producción lo que significa es que Cuba está utilizando los inventos lo pasa a China y a Brasil y Brasil y China hacen el trabajo de creación de ese producto para masificarlo y es reproducido y vendido desde ahí entonces nosotros lo que tenemos es que esperar mientras tanto que se mueran todos los dominicanos que tienen el virus hasta que la FDA le permita a la República Dominicana utilizar ese medicamento ¿por qué tú crees que los americanos quieren utilizar la cloroquina y no quieren usar el interferón? eso está bien hay que aportar pero te hago una pregunta yo te pregunto ¿por qué tú crees ¿por qué tú crees que los americanos quieren usar la cloroquina y no usar el interferón? te pregunto yo ¿tú sabes por qué? no, yo no sé bien, mira ahora te voy a decir la cloroquina yo lo tengo la cloroquina la cloroquina pero para decirte pero ¿quiere que te edifique y que te ayude para que aprendas? pero la cloroquina es un producto americano el que quiera yo le doy que venga a mi casa que yo le doy yo tengo eso aquí la cloroquina es americana tú tienes falsificada ahí la cloroquina es americana yo tengo la cloroquina a los yanquis le conviene nosotros los dominicanos vivimos falsificados el interferón no le conviene a los yanquis por tal razón van a utilizar la cloroquina nosotros los dominicanos falsificamos los medicamentos no lo falsificamos pues hágalo que usted entienda hermano yo le estoy explicando a usted la tecnología y lo que está pasando ahora yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta ¿qué profesión tú tienes? yo bueno tengo cuatro soy ingeniero de sistemas la más grande que tú tienes ¿cuál es? dime la más grande que tú tengas te frizaste yo te escucho la más grande ¿cuál es? ingeniero de sistemas ok si tú vas a China ¿tú eres ingeniero de sistemas o eres Josué Brito en China me tienen que dar los exámenes que permitan que mi profesión sea validada tu conocimiento Josué ¿tú eres ingeniero de sistemas en la República Dominicana? no yo soy ingeniero de sistemas porque tengo una profesión y tengo los conocimientos ahora para yo poder ejercerla en un país diferente a República Dominicana tengo que sacar una certificación ¿cómo se llama la empresa que tú tienes? JV JV Consulting JV JV Consulting ok tú puedes consultar solamente en la República Dominicana tú no puedes hacer una encuesta a nivel internacional si mira yo puedo hacerlo lo que pasa es que para déjame explicarte para publicar para publicar en esos países autorizados debo buscar la autorización como la tengo aquí de la Junta Central Electoral de la República Dominicana debo buscar el permiso de la Junta de ellos excelente Josué ahora bien si un ingeniero químico me dice a mí que con tal producto y X producto tenemos el resultado de X producto y gastamos 20 pesos para llegar a ese producto y por qué en los Estados Unidos el producto cuesta 4 mil dólares y yo con 20 pesos llego a ese producto mira qué pasa mira qué pasa lo que tú quieres porque la farmacia déjame decirte la farmacia no existía si me dejas hablar si me dejas hablar te puedo ayudar déjame espérate para que tú opines la farmacia en tiempos atrás no existía existía una mano de pilón en la farmacia donde te preparaban un medicamento vía natural tú ingerí ese medicamento y era un resultado excelente para tu salud en aquel entonces como hemos avanzado tanto y hemos hecho una industria farmacéutica a nivel mundial entonces tenemos que comprar los medicamentos a alto costo sabiendo que ese medicamento es el resultante de dos productos que aquí en la República Dominicana se produce no tenemos que comprar medicamento caro respóndeme ahora mira resulta que cuando tú compras un medicamento que cuesta 20 pesos es un medicamento genérico medicamento genérico que tiene el mismo se llama el mismo excipiente el mismo producto con el que se creó el original pero no con los cánones y estándares que amerita por eso un medicamento que es de un laboratorio para ahí podemos podemos lanzar Angie con que si puntano sí que